Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver como nosotros podemos agregar una lista desordenada dentro de nuestro material en Excel Learning. Para ello me voy a ubicar acá sobre esta página de reseña sobre la historia de la facultad politécnica y acá abajito voy a añadir una nueva página que va a estar relacionado en este caso sobre la actividad sobre la historia de la FP1. Entonces me voy hasta acá, simplemente le doy en renombrar esta de acá y agrego esta nueva página. Dentro de esta página voy a agregar una página lista desordenada. Para ello me voy a esta experimental, el iDevice, selecciono lista desordenada y ahora me va a agregar trabajar con este tipo de listas. Fíjense que lo que voy a pedir es que se ordene las cuatro primeras carreras de la FP1 que son estas que podemos observar acá. Técnico superior en electricidad, calculista de producción, técnico superior en electrónica y licenciatura en análisis de sistema. Entonces, me está pidiendo nuevamente que grabe esto acá. Esto como les dije es normal, no hay ningún inconveniente con esto. Simplemente le voy a dar su tiempo para que pueda guardar. Lo mismo va a ocurrir con ustedes cuando estén trabajando con Excel Learning que cada tanto va a ir guardando el proyecto con el cual ustedes están trabajando. Una vez que esté listo esto, entonces acá en donde dice añada los elementos de la lista vamos a ir agregando cada uno de los elementos ordenados de la manera que nosotros queramos que vayan a aparecer y luego continuamos con las otras configuraciones. Entonces, instrucciones, ordena las cuatro primeras carreras de la FP1 y acá simplemente le vamos a ir agregando. Voy a agregar este de acá, pero quiero que aparezca en este orden. Esa es la temática. Quiero que aparezca primero técnico superior, luego quiero que aparezca calculista, luego quiero que aparezca técnico superior en electrónica y por último licenciatura en análisis de sistemas. Bien, entonces una vez que tenga listo esto acá simplemente le doy acá. Dejo el texto para que exista un botón de comprobar. Dejo la retroalimentación para las respuestas correctas y la retroalimentación en este caso para las respuestas incorrectas. Una vez que tenga listo simplemente le doy acá en hecho y ya tengo en este caso mi lista desordenada. Lo que tengo que hacer acá es poner en este caso técnico superior en electrónica, licenciatura, va acá abajito. A ver, tengo que subir esto acá. Tengo que subir técnico superior en electrónica, técnico superior en electricidad. Y esto puedo ir bajando, voy a ir bajando. A ver, hasta el último. Calculista, técnico superior en electrónica, licenciatura. Licenciatura, 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 licenciatura. Ok. Entonces, voy a comprobar esto a ver si está correcto. Y la respuesta es correcta. Bien amigos, esto fue lo que quería decir. Espero que este video les pueda ayudar para poder crear una lista desordenada dentro de su material en Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.